Hay que lavar la ropa nueva antes de estrenarla. El país. Este fin de semana te levantará radiante, nervioso, con la ansiedad dichosa del que espera su regalo en la jornada de reyes. Ahí, junto al árbol, está cada cosa que has pedido, como esa camiseta con mensaje y esa falda de tula azul, cosas más raras han visto sus majestades de oriente. Pero, ¿qué hay de cierto en eso de que conviene lavar la ropa nueva antes de usarla? ¿Es una mojigatería de quienes no entienden que la suciedad nos hace fuertes y sanos? El principal motivo reside en que desde que se fabrica hasta que llega a nuestra casa pasa por muchos lugares y muchas manos por lo que acumula bacterias, polvo y suciedad. Además, la ropa se fabrica en países donde la higiene no es tan importante como en el nuestro, indica el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral. Ana Sala, alergóloga del Hospital Universitario IBA, CE, Ebron y miembro del Comité de Alergia Cutánea de la CEIC, aclara que en la mayoría de la población saltarse este hábito de higiene no generará ningún problema, pero para unos pocos, los de piel sensible, determinados compuestos sí pueden resultar dañinos. Conviene evitar el contacto con los aprestos que llevan las prendas para dejarlas más bonitas y atractivas en las tiendas. Incluso las personas que se han enfundado cientos de camisetas nuevas un instante después de comprarlas sin problema aparente, se exponen así al riesgo de padecer dermatitis de contacto alérgica o irritativa, como subraya la experta, que asegura que pese a no haber ensayos clínicos al respecto, es la tónica dominante en todas las guías de dermatitis. En realidad, sólo habría que someter a la mano dura del detergente aquellas prendas que van a estar en contacto con la piel, como ropa interior y la de baño. Los efectos secundarios más comunes de no hacerlo van del eritema, piel roja, descamación o lesiones de contenido líquido, vesículas, alprurito, picor de la piel, según Díaz.